A las 18 horas, los pasillos de las escuelas se fueron vaciando para que comience el recuento de votos en los cuartos oscuros. Pocos minutos después, a través de los fiscales de los distintos partidos, se comenzaron a conocer las primeras tendencias, que ya marcaban a Javier Belloni como el claro vencedor y su sector primero calafate, imponiéndose también en las categorías de diputado por el pueblo y concejales. La avenida principal comenzaba a teñirse de naranja, color que identifica al sector de primero calafate. Los números se fueron incrementando y ya pasadas las 21 horas, la victoria era clara y contundente y se terminó de desatar el festejo cuando Javier Belloni llegó al comando electoral y se dirigió oficialmente a una multitud, desatando una caravana interminable de festejos que recorrió toda la localidad. La verdad que muy feliz por todo esto que nos está pasando, muy agradecido con la gente, todo el amor que le han puesto a esta campaña, sobre todo los militantes que han recorrido los barrios, que han estado puerta a puerta, que han sabido llevar la idea, que realmente este es el triunfo de ellos, este es el triunfo de ellos que sin ellos sería mucho más difícil, más allá de la gestión que consideramos que ha sido muy buena. El grupo de trabajo humano, los funcionarios, los dirigentes, los secretarios, los directores, los mismos empleados municipales, los militantes de esto no hubiera sido realidad. En este pueblo hermoso hicimos grandes obras. Los quiero mucho, hemos dado una demostración enorme de lo que se puede hacer cuando hay una militancia movilizada. que se puede hacer cuando hay una militancia movilizada. Gracias a los chicos de la juventud, a los de la 37, la básica del 50, la básica del 90, los chicos del longa piedra, esa es la de la juventud. Esta unión que hay hoy, y no se da tan solo por haber hecho la mejor elección de la historia de Calafate, que a un intendente lo voten con más del 60%. Sabemos que eso había aplicado más responsabilidad, más trabajo, mejorar lo que no pudimos hacer, seguir trabajando fuertemente por el turismo que es nuestra gran industria. Sabemos que vamos a estar a la altura de las circunstancias. Vamos a seguir trabajando, como lo venía contando, de la mano de nuestra querida Presidenta de la Nación, a quien este triunfo también, ese tiene mucho que ver, para que este intendente saque más del 60% de los votos. Vamos a seguir trabajando igual, de la mano de nuestro querido gobernador. Y lo que quiero que sepan, que ya no es más hora de discurso, quiero que salgamos a festejar, que recorramos las calles de nuestra ciudad, que vecinos que no pueden estar acá, que tienen frío, pero que nos están esperando en sus casas para saludarnos. Son muchos los vecinos que nos dieron su apoyo. Vamos a agradecérselo en una caravana, en la caravana de la continuidad, en la caravana del cambio que sufrimos desde el 2007, en la caravana del todo, de los que no votaron y de los que no nos votaron, porque vamos a gobernar para todos. ¡Gracias! A nivel local, felicitaciones. Primero, Paola, que ya está confirmado, concejal electa, felicitaciones. Bueno, gracias. Sí, la verdad que, bueno, feliz. Venimos de la caravana. Así que, acá, re emocionada, la verdad que increíble. Fue mucho trabajo, mucho tiempo, así que imagino que la satisfacción ahora y el alivio, después de que ya se conocen parcialmente los resultados, deben ser inmenso. Sí, la verdad que sí, hemos laburado muchísimo. Toda la gente que nos acompañó le agradezco, a la gente que nos recibió en sus casas, y tengo que agradecer a la gente del 50 y a todos, a todos los de las básicas, y a la gran Barbie, que ella sabe que yo la adoro. Gracias porque me enseñó muchas cosas, Bárbara, Maldonado, y bueno, un enorme beso a ella. Ana, te espera el Congreso de la Nación, a vos. Todavía no están los números, pero me imagino que tenés grandes expectativas. Y bueno, si todo se da con estas proyecciones de las primeras mesas escrutadas, Mario Metazza y Anita Iani, los dos estaremos en el Congreso Nacional. Así que, nada más que nada, lo estamos viviendo con mucha expectativa, porque nosotros dependemos del resultado de la provincia, no es tan fácil como, por ahí más rápido como es acá a nivel local, pero nada, yo igualmente, desde ya estoy agradecida a la vida. A cada uno, me vas a hacer llorar, Guido, otra vez. ¿A quién? ¿A quién? Decilo. A cada uno de los militantes que nos enseñó, digo, Paola y yo tenemos algo en común, que hemos aprendido en la calle y con ellos a entrar en el corazón y en las casas de cada uno de los vecinos, y que estamos cargadas de pilas de energía para que este proyecto siga. Y obviamente a Javi, que nos convocó y que puso en nuestras manos esta posibilidad de ser candidatas a nivel nacional, a nivel local, a nivel provincial, y digo, primero, Calafate ya trasciende la provincia de Santa Cruz, pero quiero aprovechar también para saludar a cada uno de aquellos que son los que están en las distintas localidades, en las comisiones de fomento, un agradecimiento enorme al respaldo, a la confianza, y que saben que este proyecto, junto a Cristina, lo vamos a seguir adelante. ¿Una luchadora va a tener Santa Cruz en el Congreso? Obviamente, ustedes me conocen y saben que tenemos que ser herramientas de gestión, para eso la gente nos ha votado, y sé que, bueno, vamos a acompañar también a nuestro gobernador para que todo salga muy bien y siempre atender a las necesidades de Santa Cruz, que es lo más importante. Otro de los responsables artífices de este gran triunfo que hoy tuvo primero Calafate en nuestra localidad, Víctor Romero, jefe de campaña, y ahora le podemos decir, concejal electo, felicitaciones. Muchas gracias. La verdad que la felicidad es enorme en todos los aspectos. Estoy muy feliz, estoy feliz por los resultados, feliz por cómo salió todo hoy en este día tan especial, todo prolijo, feliz por la responsabilidad que tuvieron los fiscales, por cómo estuvieron a la altura de las circunstancias, por esta hermosa militancia que tenemos en Primero Calafate, esta familia que se agranda acto tras acto, elección tras elección, es algo que va en crecimiento, y ojalá no pare nunca, ojalá que sigamos así. Trabajamos muchísimo, muy duro para este resultado, así que nada es producto de la casualidad, es producto de una buena gestión, de un intendente responsable, de un ejecutivo que estuvo a la altura de las circunstancias de lo que quería su pueblo. Y bueno, el pueblo hoy que le demostró, le demostró que tenía razón, que era lo que necesitaba Calafate para tener un cambio, Calafate pedió un cambio hace cuatro años atrás, y nosotros fuimos partícipes de este cambio, logramos muchísimas, muchísimas cosas, estamos orgullosos de la gestión que tuvimos, le dedicamos mucho, mucho esfuerzo, pero los resultados están. Tienen cuatro años de mucho trabajo, yo con la responsabilidad desde el legislativo, la responsabilidad que me dio el pueblo, vamos a trabajar codo a codo con el ejecutivo, pero siempre pensando en lo mejor para el pueblo, vamos a ser soberano al pueblo. Alexis, una victoria espectacular, están disfrutando mucho del triunfo, así que me imagino que muy contento, ¿no? Contentísimo, la verdad que sí, mirá lo que es la hinchada, porque ya no son militantes, es la hinchada. Y bien, contentos, como queríamos, un día tranquilo, donde se votó, donde fue una fiesta, se vivió como una fiesta, y bueno, ahora con este triunfo que nos dio la gente, así que la verdad que felices, y como siempre digo, un triunfo de la militancia, de los vecinos que nos acompañaron, así que yo muy feliz, por suerte. ¿Cómo te imaginas los cuatro años que se vienen? Porque hay un proyecto que está en marcha y que hay que darle continuidad. Y eso, por un lado, dar continuidad a lo que empezó Javier Belloni, y gran parte de este equipo, al cual yo me estoy sumando, y después nuevos desafíos, ¿no? Pero la idea es trabajar, un consejo liberante más activo, más en contacto con la gente, es un poco el pedido del intendente, y bueno, hay mucho por trabajar, y todos los que estamos acá somos gente de trabajo, así que la idea es trabajar con la gente, ser un nexo entre los vecinos y el municipio, así que bueno, ese es un poco el desafío que empieza de ahora en más.